¡Hola Chito! ¡Fuerte el aplauso para Héctor Mejía! ¡Fuerte el aplauso! La luz roja, mi cristal Mi pensamiento estaba en la luna o en el limbo No me daban la mirada para ver Que están queriéndome decir Que ya es hora de ayudarlos a vivir Sufro en una calle de América Se duerme frío lento un corazón Jugando a la rayuela con su vida Se pierde a diario algún hijo del sol Siento que se mece mi alma Y que mi continente entristeció Paciencia, soldadito de Ocalata Que mañana sonreirá el hijo del sol Comprendo el mensaje de la lágrima de un niño Si me toque el día de reyes Esperar Un sueño galopando Más allá del horizonte En corceles de esperanza y porvenir Están queriéndome decir Que ya es hora de ayudarles a vivir Sufro en una calle de América Se duerme frío lento un corazón Jugando a la rayuela con su vida Se pierde a diario algún hijo del sol Siento que se mece mi alma Y que mi continente entristeció Paciencia, soldadito de Ocalata Que mañana sonreirá el hijo del sol Que mañana sonreirá el hijo del sol Mientras nosotros renegamos Porque la casa que tenemos no está pintada Porque no tenemos un carro Porque no tenemos un celular de marca caro Hay un montón de niños muriendo en las calles de hambre Dale gracias a Dios porque vives Dale gracias a Dios por la vida Y te digo, Cristo viene Es el tiempo del fin Ve a Siria Ve a Israel lo que está pasando allá En el Medio Oriente Arrepiéntete, Olanchito ¡Paciencia, soldadito de Ocalata! ¡Paciencia, soldadito de Ocalata! Que mañana sonreirás hijo del sol ¡Paciencia, soldadito de Ocalata! ¡Viva la marca! ¡Paciencia, soldadito de Ocalata! ¡Gracias! ¡Gracias!